Vamos a pasar, antes de terminar, el arte del cambio. Vamos a continuar el próximo martes, así que no se preocupen. El arte del cambio es lo que no quieres. ¿Cómo sabes que no quieres algo? ¿Cierto? Como decía yo, a mucha gente le pregunto, bueno, ¿y qué es lo que quieres en tu vida? Ay, bueno, quiero un hombre que no me engañe, que no sea mentiroso y se enfoca principalmente en lo negativo. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a notar. Malas experiencias, tristezas, engaños y empezar a hacer el tapping, sacándonos uno por uno. Primero, como digo, lo negativo. Luego, enfocarnos, cuando ya está todo esto fuera, ok, ahí no hay nada, empezamos en lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, quiero tener éxito, quiero encontrar un buen trabajo, quiero encontrar una bonita pareja, quiero viajar, quiero tener salud, amor, dinero, paz, todo lo positivo. Y eso lo podemos hacer con el tapping también. Bien, como vimos, yo tengo éxito, yo me siento segura de mí misma, yo tengo amor, yo tengo paz, paz. ¿No lo podemos repetir dentro de ti? Claro, ¿qué te gustaría decir? Pero déjame terminar la idea, déjame terminar la idea. Bueno, ¿quién soy yo? Ok, si por ejemplo hablamos en el principio, ¿no?, de emociones negativas, era baja autoestima, podemos transformar eso a yo soy segura de mí misma. Entonces, si tú puedes decir eso, yo soy segura de mí misma, 100% verdad, y tú puedes decir, yo soy segura, y sabes, estás sintiendo que hay un 20% que dice, no, no, eso no es cierto. Ese 20% es al que tenemos que trabajar. ¿Qué es que no te deja decir, yo soy segura 100%? O, o, yo me hago querer fácilmente. Cosas así que hemos trabajado en nuestra mente. Y ahí es cuando volvemos atrás, ¿cierto?, y empezamos a hacer el tapping. Hasta que podamos sentir en nuestro ser completamente de que sí, yo soy segura de mí misma, 100%, estamos al otro lado. Y esta afirmación puede ser cualquiera, ¿eh?, cualquier afirmación positiva. Sabemos que nos enfocamos en las afirmaciones negativas. Luego, ¿quién seré en 10 años? ¿Cómo me veo yo en 10 años? Si ya estoy sintiéndome 100% segura. Bueno, viajando, ¿no?, con mucho más educación, súper, y ahí le pones tú. Súper contenta, súper... Segura. Súper segura. Más buena. Más buena. Ah, más buena. Por supuesto, más sexy, más buena. Más saludable. Más saludable, claro. Más fuerte. Mucho más amiga. Exacto, ¿sí? Ser mejor común. ¿Esto se puede servir el tapping como, por ejemplo, si tienes una condición física como una enfermedad? Sí, si esa enfermedad es emocional, claro. Tú sabes, yo tengo mis oficinas acá en el área de la bahía y yo principalmente uso el biomagnetismo para lo que es problemas físicos y el tapping para lo emocional. Y me he encontrado con gente que tiene dolores de cuello y de hombro, que no es absolutamente nada físico, pero es puramente emocional. Y con el tapping se va. Dolor de hombros, dolor de cintura, de rodillas. Porque el miedo a avanzar también empieza a mostrarse en el cuerpo. Diferentes tipos de miedos o de tristeza. Una señora que tenía mucho coraje con su ex esposo estaba desarrollando un tumor en esta área, en el lado derecho. Igual. Así que hicimos tapping, logró perdonar a su esposo. Y ya eso es un gran paso para su sanación física. Así que es súper importante para nosotros mismos, para nuestro propio bien, sanarnos nosotros primero. O sea, ya hay parte de todo, ¿sí? Sí, también habías hablado al principio del karma. Cuando una enfermedad se presenta en un niño y no es física, pero no sabe cuál sea su origen, puede ser kármica y puede el niño como... o no. Porque los niños chicos no tienen como sentimientos como el miedo, lo van aprendiendo, ¿verdad? Claro. O el rencor, o el odio. Claro, lo van aprendiendo. Ajá, no sé si ahí explica también. Esa es interesante pregunta. Pero yo he tratado niños pequeños de 7 años con el tapping, sobre todo hijos de padres separados, padres divorciados, que tienen mucho miedo y tienen mucha tristeza y sienten que la culpa de la separación es de ellos. Y la mamá puede decirle mil veces que no, pero ellos lo sienten dentro y es real. O sea, ya hay parte de todo, ya sabemos. Así que hacemos el tapping. Fue tan bonito ver a estos niños. Siete años tenía este niñito lindo. Y ya después se sintió tan bien y me dijo, sí, yo sé que no es mi culpa. Y pudo entender también, hay que conversar y hablar con ellos, ¿no? Pero ya cuando no lo sienten dentro, ellos saben que ya, ya no existen. Así que no sé. Te digo, depende mucho de las creencias de cada persona. Bueno, si tú crees que es karma, a lo mejor es karma. ¿Puede ser otra cosa? No, era una pregunta. Ya, claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ella quiere saber qué es karma. Pero dijo así. Lo dejamos para la otra, para el próximo martes. Las espero acá. Entonces me dio mucho gusto y de verdad, nos sanamos todas. Todo esto sanamos al mundo. Y está bonito, por favor, sigan practicando el tapping. Sigan viniendo para acá, traigan a sus amigas. Y vamos a seguir sintiéndonos cada vez mejor. Muchas gracias por venir y los espero en la próxima. Gracias.